Lo que ha sido Nicho y lo que sigue siendo Nicho es esta comedia hipermasculina, hipermasculinizada, que era para un porcentaje de la población muy pequeño. Nerea Pérez de las Heras, bienvenida. Ay, tú que miras. Qué gusto estar aquí contigo. En casa, además. En tu casa. Me encanta, es como de las folclóricas que tendréis. Hombre, perdona, claro, porque nosotras ya no vamos a las casas. Nosotros vamos allí, el invitado viene al estudio, pero ella ha dicho, no, no, yo en mi casa. Yo he dicho, en tu casa. Mira, tengo 80 batas y kimonos y he estado a punto de decir, ¿hago la completa? Ay, eso sería, hubiera sido maravilloso, kimono. Bueno, dime cómo te llevas tú con el audiovisual. Súper bien, me encanta, sí, 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 sí. Estoy todo el día consumiendo... Mira, mi momento como de paz absoluta es ponerme a cocinar algo laborioso o varias cosas a la vez. Porque cocina, se queda bien. Sí, me gusta, me gusta. No sé si se me da especialmente bien, pero lo disfruto y me gusta. Y ponerme una peli o una serie de fondo, ir medio viendo... De fondo, en el ordenador, ahí en la cocina, muy bien. Y el cerebro apagado, eso es mi momento... Maravilla. ¿Y de dónde sales tú? Pues yo salgo de cuando había dos canales en la televisión. La pequeña de una familia de cinco hermanos y hermanas, en una casa pequeña. De toda la familia alrededor de la tele, en la cena viendo el telediario. Y después de la cena, viendo lo que hubiera, y de Nerea cambia. Que era, claro, era pequeña. Entonces yo iba, clic, clic, clic... Clon, la uno, clon, la dos. Hacía el zapping. Sí, sí. No había mando aún. Yo he sido el mando a distancia. No, yo tengo 42. Bueno, sí, soy joven. Claro, y entonces todavía no había al mando este. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de la tele. Orson, ven aquí, por favor. No, va, déjanos hacer la entrevista, hombre. Dime una cosa, ¿se puede vivir sin ser mainstream? Sí, claro que se puede vivir sin ser mainstream. La mayoría de la gente vive sin ser mainstream. No, hombre, dedicada a esto que te dedicas tú, a la farándula folclórica con kimono. Es que es un rollo ser mainstream, si lo piensas. ¿Verdad? Que te den curro y que te den curro y que de vez en cuando te paren por la calle. A mí me paran ahora por la calle de tarde en tarde, con una frecuencia que a mí me resulta cómoda y agradable. ¿Recuerdas el primer día que te pararon por la calle después de que alguien te reconociera? Perfectamente. ¿Y cuándo fue? El primer día que se publicó un vídeo de feminismo para torpes del país, a la salida de un bar, una chica me dijo, uy, me quedó mirando y me dijo, uy, te acabo de ver, justo te estaba viendo en un vídeo. Y fue el primer día, o sea, fue el primer contacto con lo mainstream, o lo que haya probado en lo mainstream. Fue el primer contacto con que me pararan por la calle. Bueno, decirte que yo también, yo descubrí el feminismo para torpes y me quedé fascinada con aquello. O sea, lo recuerdo como un destello. Decir, hostia, esta tía, ¿y quién es? ¿y qué ha hecho? O sea, una barbaridad. O sea, bueno, ¿tú ves el mundo audiovisual de manera distinta después del accidente? ¿O lo ves igual? Lo veo de manera súper distinta. Qué curioso que me hagas esta pregunta. A mí me encanta el cine industrial, ¿vale? Igual que la música. O sea, cuanto más bollería industrial, ¿sabes? Mejor. Entonces me gustan las pelis de acción, las pelis de tiburones. ¿En serio? O sea, toda esa morralla, toda esa basura me fascina. Luego también las cosas buenas, pero para mi zona de confort es cine de acción. Y después del accidente se acabó, lo que se daba. ¿Y eso por qué será? Porque tengo un estrés postraumático que te mueres. Entonces yo veo una lancha y se me ataca el corazón. O un daño, un empujón, o alguien que va a tener que pasar algo. Cualquier cosa violenta. Cualquier cosa violenta ya no es lo mismo que era antes. En la primera película en el cine, fíjate hasta qué punto me gustara a mí, la buena mierda. La primera peli que fui a ver al cine, después del accidente, que estaba en casa de mi hermana con mis sobrinos, fue Megalodón 2. Ese es el plan. Porque Megalodón 1 no me termina de desagradar, ¿no? A que no te lo dirías nunca. No lo diría nunca y además, si yo tuviera que decir, lo que más detesto en este mundo es ese género. Ese es ese género. Es fuerte, ¿eh? Meterte a ver dos horas de Jason Statham, hay que tener un estómago. Pero total. Y mi psicóloga se reía en plan, cariño, es que lo tuyo es muy fuerte. Lo tuyo es muy fuerte. Lo tuyo es muy fuerte. Bueno, dime, ¿qué no te perdías nunca de niña en la tele? En la tele veía lo que se veía en mi casa. No había mucha democracia, siendo yo la pequeña de cinco, como te puedes imaginar. Entonces veía lo que se veía. Mi madre tiene buen paladar, le gusta el cine italiano, le gusta Visconti, le gusta Fellini. Entonces todas esas pelis se han visto en mi casa cuando era pequeña. Y luego mis hermanos y mis hermanas los fines de semana, en el aperitivo, cuando se limpiaba, pues se ponía una peli que era Hechizo de Luna repetitivamente, Dirty Dancing. Se veía muchísimo, se veía muchísimo Top Gun. O sea, todo ese cine que luego ha resultado como mi cine de confort, el cine de los 80, de los 90, en el VHS, pues se veía en mi casa. Veía el 1, 2, 3, tengo recuerdos de infancia del 1, 2, 3. ¿Y tú tienes algún primer recuerdo televisivo? La música del informe semanal. Fíjate. Creo que la música del informe semanal, sí. ¿Hay algo que en la tele fuera una inspiración? Es decir, que tú vieras de niña o de adolescente y dijeras, ostras, ¿yo esto? Esto qué interesante. O esto lo puedo hacer o lo quiero hacer o se me va a dar bien también. Ojo, qué difícil es eso. Porque estoy segura de que sí. Pero no tienes nada, no tienes ningún momento. Así como un flash que mujeres presentadoras me fascinaban mucho. Las presentadoras de informativos mismo. O ahora que he visto a... Se ha hecho el no sé de qué me hablas, ¿no? Este programa que está haciendo Mercedes Mila, recuperando entrevistas antiguas. Sí que hay un poco de recuerdo de ese tipo de mujer. No exactamente a lo mejor era Mercedes Mila también, pero también eran otras. Ese tipo de americana cuadrada, ese tipo de pelo, ese tipo de autoridad, esas mujeres hablando bien, manejando la conversación. Había algo ahí que me interesaba un montón, me atraía un montón. ¿Hay algo que detestes en la tele? ¿Algo que deteste en la tele? Sí, algo que pongas la tele, salga y digas... Por supuesto, El Hormiguero no lo puedo soportar, ni cinco segundos, de ninguna manera, qué más, ni tampoco... Cualquier... Los Late me cuestan un montón. O sea, esos programas... Me aburren bastante. Sí, sí. Es un formato que me... Es un formato que me aburre. Me gustan o las entrevistas, y me zampo entrevistas. Me zampo entrevistas. Una de las cosas que me pongo haciendo empanadillas son las entrevistas a Jesús Quintero, de Lola Colina, de las de Antonio Gala, Lola Flores y tal. Me gusta una buena entrevista, pero este Late de... Te sientas y ahora haces la gracia, y ahora te pregunto en cuánto ganas, y ahora te hago un juego, ¿qué postre serías? O sea, lo de Betis, todo lo odio, me crispa los nervios. ¿Hay algún programa de televisión en el que tú te hayas negado a ir, que te hayan invitado y no hayas ido? No, hombre, de momento no... No, no, no. ¿Te llevas relativamente bien con el mundo hater que provoca tu presencia en los medios? Pues no tengo mucho hater. O no les hago mucho caso, o no estoy en el sitio donde están los haters porque no tengo Twitter. Y de vez en cuando me llega algún privado, pero es muy de tarde en tarde. No doy acceso al mundo hater, no soy muy permeable. ¿Hay alguna serie en la que tú te quedarías a vivir? ¿De ahora o de antes? ¿Sabes? ¿Tú lo piensas? Me gustaría... ¿Yo viviría aquí? Pues mira... The L. World, claro, porque es la primera serie de lesbianas, van matadas todas, vestidas y peinadas, obviamente, entonces tampoco sé si me quedaría vivir en esos cortes de pelo y en esos báqueros espantosos, en esos chalecos, pero como concepto igual me quedaría en The L. Wall, sí, en esa serie. En las pelis, y en pelis, en cualquier adaptación de Agatha Christie, en las antiguas, una muerte en el Nilo, ¿no? Como ser mi afarro en muerte en el Nilo, ir ideal, un cuello de 70 centímetros, está... Eso sí me da mucha paz. Dime, ¿qué te hace reír? ¿Qué le hace reír a la...? Piensa en una cosa que en la tele o en el audiovisual le haga reír a todo el mundo que provoque un consenso, pero a ti no. Casi todo. ¿Cómo, por ejemplo? Casi todo. ¿No eres de risa fácil, tú? Sí. No, no soy de risa fácil, no para nada. Las cosas... Me hace reír a carcajadas sin pretenderlo. La pringada estiquesada, que me la pongo en YouTube, que también es bastante zona de confort, y me pongo sus vídeos y algunos repetidos. Los Saturday Night Live, que también me los pongo en YouTube. Y... Y poquito más. Me río muy, muy, muy difícilmente. Me hacen reír mis colegas, pero en la... O sea, que hay cosas que tú ves en el audiovisual y dices, ¿la gente de qué se ríe? ¿No? Casi todo. Prácticamente todo. La resistencia, la gente le encanta, la gente, los hombres, no sé, no tengo... No conozco a nadie a quien le guste. Los hombres, fundamentalmente. Pero sí, fundamentalmente, al nicho ese como de los hombres, que es un misterio para mí, y todo lo que hace reír a la gente me deja completamente fría. ¿Tú dirías que ya está finiquitada esta mítica frase horrorosa de... Es que las mujeres no son graciosas? Espero que sí, porque es que ya... O sea, hay que esforzarse mucho. Yo creo que está finiquitada. Espero que sí, espero que sí, porque ya no se sostiene. Claro. Vale, entonces, digamos que sí, que ya está. Yo en eso soy súper optimista, yo creo que ya está, que nadie se atreve a decirla públicamente. ¿Por qué dirías que la hemos finiquitado? Jolín, pues porque ha habido... Porque no finiquitarla sería un desafío tan grande a la lógica y a las cosas reales que caen por su propio peso que es insostenible, es completamente insostenible. O sea, si no te hacen gracia todas las mujeres, no sé, míratelo. Míratelo, Claro. sí que creo que sí hay un humor... Tanto es... Se habla mucho de la comedia femenina, eso como si fuera nicho. No, no. Lo que ha sido nicho y lo que sigue siendo nicho es esta comedia hipermasculina, hipermasculinizada, que era para un porcentaje de la población muy pequeño. Entonces lo que pasa... No es que ahora nos hayamos inventado que las mujeres son graciosas, no, no. Es que antes había tal dejadez de una parte del público, tal abandono de una parte del público que el humor era para un segmento muy pequeñito de la población. Sí, sí, nos lo hemos comido. Quiero saber si tú en la tele o en el audiovisual viste en algún momento algo que despertara... O sea, claro, tú hiciste feminismo para Torpes, un día evidentemente en pibes con ese feminismo dentro de ti, pero quiero saber si hubo algo que dijeras. ¿Cómo es posible que esto esté diciéndose en la tele que te espantara, que te alertara o que te moviera, ¿sabes? A decir... A contestar. A contestar, a moverte, a poner en marcha alguna de tus acciones... En la tele muchas cosas. O sea, en la tele muchas cosas. Hay muchos personajes infectos, Pablo Motos, Bertinos Borne, se habla de unas cancelaciones inventadas, ¿no? No, realmente. Inventadas completamente. Esta gente sigue teniendo trabajo y muy buenos trabajos y muy bien pagados. Pero yo no estaba contestando realmente a eso. Yo estaba haciendo algo que me apetecía y que me parecía útil, la verdad. Me parecía útil para los demás y que a mí me da mucha vidilla. Sí, pero por eso lo digo. Es decir, que tú notaras que se necesitaba llenar un hueco que no existía. Lo hice por diversión y, de hecho, los vídeos de feminismo para torpes que tienen, ahora les tengo muchísimo cariño. Los dejé de hacer porque eran una currada, pero eran una currada porque hay extras. Hay uno que pasa por ahí, un plano con uno que va a pasear al perro, hay localizaciones, hay vestuario. Es que todas las cosas nos las montábamos entre Carlos y yo. O sea, entre el cámara y montador y yo. Y yo de vez en cuando pues llamaba a mis colegas y él metía algunas cositas, pero a un nivel de curro impresionante. Porque se hace, porque hacíamos sketches. Es que hacíamos, es que pasaban un montón de cosas. Y ahora en un parque infantil y ahora vienen todas. Yo he cogido, curraba, yo curraba en la Amálvoro o en la Galería Amálvoro. He cogido a mis compañeras de decir, chicas, grabo a las siete y media, vosotras me hacéis para el vídeo de los insultos. Me hacéis todas de extra y se han venido todas mis compañeras y mi jefa a hacer de extras ese vídeo. Ese era el nivel de producción de Feminismo para Torpe. ¿Has vivido sin tele alguna vez? No. ¿Y echas de menos algo concreto en la tele generalista que a ti te gustaría ver? A mí me gustaría ver, sí que me gustaría ver el humor que a mí me gusta y hay gente que lo sabe hacer y que lo hace sobre todo en redes sociales, en TikTok. Es que no sé si se puede trasladar. Claro, para mí el lenguaje es lo que hablábamos también antes, que el lenguaje audiovisual es todo. Yo veo muchísimo, veo un nivel de talento. Por eso digo, deduzco que en lo otro sí que digamos que está resuelto porque lo tienes, sobre todo en lo premium y en lo más alternativo. Bueno, alternativo, TikTok no es alternativo porque ya me entiendes, lo que no es generalista, lo que no es la tele lineal. Por eso te preguntaba si en la tele lineal echas de menos algo. Pues lo que hay en TikTok es que en TikTok de verdad hay gente de 18 años con un móvil que de verdad hace unas cosas increíbles. Que me meo de la risa. Pero no sé, no sé si tiene cabida en la tele generalista ni si me apetece que tenga cabida en la tele generalista. ¿Cuántas plataformas tienes? Pues entre las que subcontrato, robo y pago yo, que son las menos, diría que, a ver, eché de un, pues igual cuatro o cinco, las tengo todas. Aquí no hay tele conectada, o sea, todo lo veo por internet. Si yo te digo que puedes programar esta noche un prime time, ¿vale? Guau. Con lo que tú quieras, de 10 a 12, por ejemplo, en cualquier televisión o en cualquier plataforma, ¿qué pones? Bueno, pues mira, yo haría como un secuestro feminista y queer del prime time, entonces cogería a todas las chonis con las uñas así, a todas las travestis, a todas las chavalas que hacen humor antirracista, que son espectaculares, las cogería todas las de TikTok, no sé ni cómo se llama ninguna, porque claro, TikTok es esa amalgama que te zumba en el cerebro y las llevaría todas a la tele para que todas las familias de España dijeran, no entiendo ni lo que está diciendo, o sea, no entiendo ni las palabras, ¿sabes? Que hubiera como un montón de heteros diciendo ¿pero qué ha dicho? ¿no? ¿pero qué ha? No he entendido, como si les estuvieran hablando en polaco de repente que hubiera ya una barrera infranqueable para mucha gente. Eso es lo que haría, lo haría una vez nada más. Claro, y si yo te diera un folio en blanco y tú en ese folio en blanco pudieras tener todo el dinero, todo el talento, todo el tiempo, todo a tu favor para firmar aquello que te gustaría hacer a ti ahora mismo en el mundo audiovisual, ¿qué sería? ¿Lo tienes en la cabeza? Sí, 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 de hecho lo he llegado a proponer, sí, sería un programa un poco divulgativo pero un poco de humor es lo que llevo haciendo toda la vida. O sea, sería lo que llevo haciendo toda la vida que es algo con mis colegas, algo con sketches, o sea, sería un intento de un Saturday Night Live que son esos... Esos que susto. Esos que susto. No puede más estar. Orson, por favor. Hay que estar harto de esta entrevista. Orson, ven aquí, contesta tú. Sería lo que, eso, lo que llevo haciendo toda la vida. Vale, ¿y eso está propuesto y en qué...? Eso está propuesto hace dos años que lo propuse con mi amiga a la Iglesias y... Y va circulando. Y no nos han contestado. Así que, oye, que esto está... Tengo un PowerPoint. venga, pues... Y meter a todas mis colegas con las que trabajo, pues mira, Inés, a Olga, a Antonio Nuño, también, a todas mis colegas que es donde está el talento es en las cañas que yo me tomo. Pues yo estoy deseando verlo, ya te lo digo. Bueno, pues a ver si es verdad. Yo te voy a dar cuatro opciones y tú tienes que elegir una. Participar en Gran Hermano VIP, que una expareja tuya acude a un programa de estos, así como un poco, trash, y cuenta intimidades tuyas. Sí. Ser jurado en un talent que detestas, con gente que detestas también. Guau, y decirles a todos que son unas forteras radicales. Yo te doy esa opción. Y la cuarta es pues sentarte y dejarte llevar en una cuñata. Esperar que pase algo. Que crezcan las amapolas, ¿no? Como decía, los días fuertes. Lo primero que has propuesto, mi novia y yo, hacemos alguna vez algún chiste y, claro, mira, es que me echarían en un gran hermano VIP el segundo día porque yo estaría con mi novelita. Claro. Así al sol con mi novelita. Diría, porque tú eres no sé cuántos. Y yo diría, puede ser. También te digo, igual no pasabas ni el casting. No, no, imposible, imposible. En cualquier reality sería aburridísima porque estaría sentada con mi novelita. Ya está. De todo esto, incluso me atrae bastante la opción de ser la mala de un talent show. Pero luego no, pero luego me da pena. O sea, igual se habla mala. Porque yo no estoy hablando de insultar a los confusantes. Pero luego me da pena, claro, es que luego ya les ve, o sea, me resultaría difícil detestar a alguien que se ha presentado un talent show, ¿sabes? Es que yo hablo con gente detestable en el jurado. Con gente detestable en el jurado, que luego te tienes que ir al catering ahí con los cutres insoportables. desprecias. Es que, claro, currar con gente que desprecias es terrorífico, es terrorífico lo de la cuneta. Lo de la cuneta. Larea, pues muchísimas gracias. Gracias, vamos a ver si vemos todo eso que has propuesto en la... donde sea. Echando currículums, ¿verdad? Nunca sin parar. Donde sea, y que vaya muy bien y que persigas la alegría y el placer eternamente. Muchas gracias.